Voy a apagar la luz Oye, ¿qué haces? ¿A ti no te entran ganas de moverte antes de ir a dormir? Pues no, mañana madrugo, ¿podrías...? ¡Calla, joder! ¿Qué pasa? No armes escándalo, Choromatsu No he sido yo Yushimatsu Está sobando tan campante Si no puedes dormir, ¿quieres que te cante una nana? Voy a apagar ¿Eh? ¿Pero cómo coño lo haces? ¿Qué cojones? ¿Qué he dicho que mañana madrugo? Joder, cállate ya Lo has hecho a propósito, somendrugo ¡A mí no me engañas! ¿Qué? ¿La comida? ¿Queréis dejarme en paz de una vez? Si no puedes dormir, quieres que... Voy a apagar ¿Eh? Choromatsu ¿Me acompañas al baño? ¿Cuántos años tienes? Ya tendrías que ir al baño solito Y encima está cagando Que no es que me importe, pero por alguna razón me irrita Ahora quiero dormir, ¿vale? Que mañana tengo que madrugar ¡Aaah! ¿Qué mierda hacéis a dormir ya, hostia? ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga ya! Al próximo que moleste lo echo a la calle ¡Estás podrido! ¡Ishimatsu! ¡Dejadme dormir, por Dios! ¿En serio? ¿No era Yushimatsu? ¿En qué viene este misterio? ¡Que quiero dormir!